Ya te empujamos al marmón porque le llegas a un lado Si ves, si ves, si ves Ah, es caro, tú si pasas por el mismo filito Ya te cae, porque la del camión está ahí y se va a tragar la capa Es que no cae cada día en el que pasa por el de la luz Entonces, es la pista de Zaragoza El de los buses es el principal abrazo. Hoy lyon a mi. La zweite es el único que el barrio nos incluye. No hay más poderos de nuestros carriles. ¿El clima de los buscadores? El frío, el clima de mano. El barrio. No hay más poderos en las nubes. No hay más poderos en las nubes. No hay más poderos en las nubes. El clima de Matos. La flecha está tratando de hacer una garcía Y vamos a ir acá La flecha está tratando de hacer una garcía 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 Yo no sé nadar al salmón No, la verdad es que nunca traté de aprender Es que nunca voy un día a mi Es que casi nunca voy, desde la oficina Así pocas veces voy a ir por eso No sé, ellos siempre van De chivo a los otros Ah, él está muy lindo Quiere que sea como de liso, tranquilo De chiquito ¿Qué liso? No me acuerdo, creo El padre le va a enseñar a hacer cosas